Se le presentó un beso de tener un simposio con todos los comunicadores para hacerles ver lo que es Juárez. Y él tiene mucha razón, dice, pues oye, y yo creo que él está sintiendo de que lo están tasando de como era Juárez antes. Y ya no lo es. Ya es otro cuento. Entonces yo considero que él nos va a ayudar en esa cosa. Esa petición es para el presidente de la república que lo aceptó cuando vino a su compañía. Él lo aceptó y dijo la imagen, déjenme la mirar, yo la voy a llevar a cabo. Ya la llevó a cabo. Muy bien.